La grandeza de nuestros pensamientos determina la dimensión de nuestros logros. En esta oportunidad, Radio Natividad te invita a que escuches una reflexión especial que edificará tu mente y tu corazón. Queridos amigos, bienvenidos a este momento de reflexión, este momento de retiro espiritual que desde la Diosesis de San Cristóbal les ofrecemos a todos ustedes. Junto al Obispo, un grupo de sacerdotes, seminaristas también, queremos compartir este momento de gracia, un momento de escuchar la Palabra de Dios. Vivimos en la cuarentena, una cuarentena obligatoria, una cuarentena por el bien de la humanidad, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Por eso debemos permanecer en nuestros hogares. Y allí donde estemos, aprovechemos este tiempo para reflexionar, para tener un momento de encuentro con Dios. Veamos estos minutos como un encuentro con Dios, para escuchar su Palabra. La parábola del Hijo Pródigo sirva para nosotros encontrar también una motivación para querer encontrarnos con Él, para saber que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Es tiempo del encuentro con Dios. Por eso les invito a que se dispongan en un lugar adecuado para que observen las reflexiones, escuchen las reflexiones, puedan tomar nota y meditar sobre lo que nos anuncian las diversas reflexiones, los diversos predicadores que estarán con nosotros. Es tiempo de encontrarnos con Dios, tiempo para escuchar la Palabra de Dios. Por eso busquemos desde ya el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, la parábola del Hijo Pródigo. Tomemos nota de esta parábola, de lo que nos dice el Señor, lo que dice para nosotros, para nuestra familia. Y allí también escuchemos a Dios. Dios nos escucha a nosotros. En este tiempo, este tiempo de gracia, percibamos la presencia del Señor en nuestros hogares. Más aún si estamos en un momento difícil, de enfermedad, pasando un momento de tristeza, de dolor, que recibamos el consuelo de Dios a través de su Palabra. Que la Palabra del Señor guíe nuestros pasos durante estos días, sabiendo que Él nos abraza con su misericordia, que es un Dios misericordioso. Por eso pidamos a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu. Ilumínanos, Señor Dios. Danos la gracia del entendimiento. Danos, Señor, el don de la piedad y de la alegría para entender tu Palabra y colocarla en práctica. Disfrutemos de este retiro espiritual. Vivamos este retiro espiritual como un encuentro con Dios. Como un encuentro con nuestro Señor. Abramos la Palabra del Señor, que Él nos quiere hablar. Abramos nuestra mente y nuestro corazón, que Él quiere comunicarnos, que Él quiere darnos un mensaje especial. Dios, que es misericordioso, nos abre las puertas de su corazón. Quiere que habitemos en Él, en ese corazón misericordioso del Señor. Ese corazón misericordioso de Dios Padre Todopoderoso. Hoy siempre el Señor está allí. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de encontrarnos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres que están allí en el aislamiento social, en nuestra misma casa. Pero estamos unidos. Es tiempo para que abramos un espacio a Él, en nuestro corazón y en nuestra familia. Tal vez desde hace mucho tiempo, Dios nos hable, no le hemos prestado atención. Durante este tiempo, que es tiempo de gracia, tiempo de hablarle a Dios y tiempo de escucharlo, Él nos va a conceder la gracia para que podamos entender su llamado a la conversión, a vivir la gracia de la misericordia. Que hoy siempre el Señor esté con nosotros. Participemos con fe, abiertos a la luz de la gracia de Dios en este momento de reflexión. En este retiro espiritual que estamos proponiendo, meditamos el texto de la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerlo. Después, Jesús les dijo, un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces el padre repartió la fortuna entre los hijos. Poco tiempo después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes viviendo de manera desordenada. Cuando ya había gastado todo, se produjo un hambre terrible en esa región y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue y consiguió trabajo en casa de uno de los habitantes de ese país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Él deseaba saciar su hambre con el alimento que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Al darse cuenta que su situación era dura, se puso a pensar, ¿cuántos obreros de mi padre tienen comida en abundancia mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Trátame como a uno de tus obreros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y, conmovido profundamente, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó con ternura. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de tu hijo. Pero su padre ordenó a los servidores, rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle el anillo en sus manos y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo, mátenlo y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, ya próximo a la casa, oyó la música y los bailes. Entonces llamó a uno de los servidores y le preguntó qué ocurría. Él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el ternero más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. Y tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo y nunca desobedecí ni una sola de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un corderito para que hiciera una fiesta con mis amigos. Ahora, ha venido ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con prostitutas y mandas a matar en su honor el ternero más gordo. El padre le contestó, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario festejar y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Este texto bonito que muchas veces nosotros reflexionamos, meditamos, nos dice que hay una problemática del pecado, expresada en dos momentos. La primera parte del texto que habla del hijo que se va y que gasta todo lo que tiene, pero regresa arrepentido, pero más que arrepentido, necesitado. El hijo mayor, que se llena de soberbia y le reclama al padre, ¿por qué ese hijo tuyo tiene la fiesta que yo no he podido tener? Y el padre le dice, no, tú siempre has estado conmigo, pero él había muerto y ha regresado a la vida. Existen otros protagonistas que son los sirvientes, los servidores, que es lo que permite que el hijo que se había ido, regresen. Es decir, cuando dice, allá están los servidores de mi padre, que no pasan hambre. Yo voy a ir y le voy a decir al padre que me trate como uno de sus servidores. Y esos mismos servidores son los que le anuncian, en cierto modo, al hijo mayor lo que está pasando. Y son los servidores, los más pequeños quizás, los que vuelven a vestir, a revestir de la dignidad de hijo a este muchacho. Y está la figura del padre. Tres momentos, la ida, el regreso y la fiesta. La ida por el pecado. La fiesta de alegría, pero que también provoca otro pecado de arrogancia. El regreso que motiva la verdadera alegría. Este texto nos permite alabar y bendecir al Señor, admirar al Señor. ¿Qué podemos admirar? Muchas cosas. Esta parábola nos habla de muchas cosas, pero sobre todo de la misericordia. Vamos a contemplar la misericordia de Dios Padre. La misericordia que acoge, la misericordia que perdona, la misericordia que entiende también la amargura del hijo mayor, pero que lo busca hacer entrar en razón. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que espera, que perdona y que purifica. Por eso, al iniciar este retiro con esta palabra de Dios, vamos a meditar algunos aspectos, pero vamos a decirle a Dios, Señor, grande es tu misericordia. Muchas veces lo decimos en el Salmo, grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia que se manifiesta al perdonar el pecado. Grande es tu misericordia cuando se manifiesta al invitarnos a la conversión. Grande, Señor, es tu misericordia. Nosotros te alabamos. Que este retiro que estamos comenzando, inspirados en esta palabra, Señor, nos ayude no solamente a conocer más de tu misericordia, sino que nos ayude a ser misericordiosos. Que fue lo que le pasó y le faltó al hijo mayor. Que fue también lo que recibió el hijo que se había ido. La misericordia de Dios lo fue de todo. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, con la intercesión de la Virgen María, la Madre de nosotros, María del Táchira. Hagamos de este retiro cuaresmal un tiempo especial, no solamente para alabar al Señor, no solamente para conocer al Señor, sino para arriesgarnos a vivir de su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Señor, perdóname, sólo contra ti pequé. Señor, perdóname, sólo contra ti pequé. Por favor, por favor, por favor, acéptame, quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. Nuevamente ocurre que volvemos a caer. En los mismos pecados es difícil, pero la misericordia de nuestro Padre Dios, viene en nuestro auxilio, nos levanta con su amor. Señor, perdóname, sólo contra ti pequé. No merezco llamarme, no merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno. Líbrame de mis pecados, por favor, acéptame, quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. El pecado Continuamos con nuestra jornada de retiro, hablando y comentando sobre lo que significa el pecado en la vida del hombre. ¿Qué es el pecado? ¿Qué consecuencias trae para la vida de un cristiano caer en esta realidad que nos aleja de Dios? En primer lugar, tuviésemos que comenzar comentando que el pecado es algo más que una simple acción negativa. El pecado es sencillamente la respuesta negativa del hombre a la llamada y al don de Dios. Recordemos siempre que Dios llama al hombre y espera del hombre una respuesta. Por tanto, cuando el hombre peca, sencillamente se cierra esa llamada de Dios, se cierra la posibilidad que Dios le da al hombre de encontrarse con él y convierte esa relación con Dios en una relación no correspondida, en una relación de traición, en una relación de ofensa, en una relación donde sencillamente el hombre obstaculiza que Dios pueda actuar en su vida. Y de allí la negatividad del pecado en nuestra vida, de allí todas las consecuencias que trae consigo la presencia de esta realidad en nosotros. ¿Siempre ha sido así? Recordemos que en el libro del Génesis se nos narra que el hombre ha sido creado en un estado de justicia original. En el libro del Génesis vemos cómo Dios crea al hombre y ve que todo es bueno, ve que el hombre ha sido creado para el bien, pero el hombre que cuenta con libertad, que cuenta con la posibilidad de escoger su actuación, cae. Y es así como en el capítulo 3 del libro del Génesis, nosotros conocemos esa primera caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y qué consecuencias trae para nosotros esta caída? Precisamente que el pecado, que esa realidad que es nueva a raíz de la caída del hombre, se presenta en nosotros como un quiste, como un cáncer, que se va expandiendo en nuestra vida, que va minando, que va ensuciando, que va dañando nuestra relación con Dios y nuestro ser personal. Y se presenta entonces para nosotros esta realidad como una potencia expansiva y destructora. Una potencia que va destruyendo, que va quitando, que va imposibilitando la acción de Dios en nuestra vida. Pero Dios no se queda a lo mejor a brazos cruzados ante esta realidad, sino que Dios renueva su designio salvífico a través de la alianza, a través de esa comunicación con el hombre, para devolverle la gracia que ha perdido, si así el hombre lo busca. Y es por eso que se crea entonces un nuevo marco de fidelidad por parte de Dios, y en muchos casos infidelidad por parte del hombre. Esa alianza es el pacto, es el contrato, es el acuerdo a través del cual Dios le da al hombre la posibilidad de regresar a él. Y necesitamos regresar porque sencillamente el pecado para nosotros conlleva y representa un alejamiento de Dios, un alejamiento de su persona, intentando a lo mejor buscar esa felicidad que solo encontraremos en Dios, en otro lugar, en cosas materiales, en cosas superficiales. Recordemos el pasaje del hijo pródigo, el hijo pródigo que le pide a su padre la parte de la herencia para irse a otro lugar. Se pretende buscar la felicidad lejos del padre, y es el primer error con el que nos encontramos nosotros. No podemos pretender a lo mejor buscar o a lo mejor encontrar la fidelidad y la felicidad fuera de Dios. Esto nos demuestra a nosotros también la naturaleza interior del pecado. El pecado no es solamente como se expresaba antiguamente en el pueblo de Israel, que era a lo mejor la infracción de las normas rituales o de las normas externas, sino que el pecado adquiere también una dimensión interior. Yo en mi corazón, lo que me hace impuro, no es lo que entra por mi boca, sino lo que sale de mi corazón. Y de allí la importancia de nosotros revisar en nuestra vida esta realidad del pecado. San Pablo nos aporta algo bien importante, y es que trata el pecado de una perspectiva salvífica, es decir, redentora. San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, en los versículos 20 y 21, nos deja claro que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es más grande que el pecado. La gracia tiene la fuerza de cambiar nuestra vida, la gracia tiene la fuerza de eliminar en nosotros y de nosotros esa falta contra Dios. Es una realidad el pecado que debe ser superada, que debe ser vencida, no con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Con la fuerza de Dios, pero también con la cooperación por parte del hombre, haciendo o alejándose de todo aquello que le aleja del Señor y acercándose a todo aquello que le acerca al Señor. Por tanto, ¿qué pudiésemos decir qué es el pecado? El pecado decía San Agustín que es el acto, la palabra o el deseo contrario a la ley eterna, es decir, el acto humano que es libre, que el hombre advierte, que el hombre consiente, que siempre va contra la ley eterna, es decir, contra Dios. Y el pecado a este punto se presenta como el único mal en sentido verdadero. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense algo. Existen algunos males, que a lo mejor son pasajeros, una enfermedad, la situación de pobreza, que son las privaciones de cosas que a lo mejor vienen consideradas como algo bueno. Pero el pecado tiene una particularidad, que es la ausencia de un bien infinito, es decir, la ausencia de la relación con Dios y por eso el pecado entonces viene considerado el único mal en sentido absoluto. Un mal que debe ser vencido, un mal que debe ser desterrado de nuestra vida. Un mal que se presenta como una ruptura, una ruptura contraria al amor, contraria a la donación de sí mismo, contrario precisamente a la bondad que Dios coloca en nuestros corazones. ¿Qué hace el pecado? El pecado lo que hace es alejar, mientras que el amor acerca, el amor enlaza. El pecado lo que hace es cultivar el odio, lo que hace es cultivar la separación, la ruptura con la persona de Dios, pero también con nuestro prójimo, también con la sociedad de la cual formamos parte. Por más íntimo que sea mi pecado, siempre tendrá una repercusión en la vida de mi prójimo y en la vida social. Por tanto, esta ruptura con Dios, que es una ruptura directa con la alianza, que es una ruptura directa precisamente con nuestro Creador, nos debe llevar y nos lleva a contradecir el plan que Dios tiene para el hombre. ¿Qué tiene planeado Dios para mí? Que yo sea feliz, que yo alcance mi desarrollo personal, siempre en consonancia con su persona. Y yo, al hacer esa ruptura en mi vida, pues precisamente estoy bloqueando esa acción de Dios y ese querer de Dios. Dios no nos obliga, Dios nos ha creado y nos quiere como seres libres. Por tanto, no está allí como un policía para que nosotros a lo mejor no caigamos en el pecado, sino sencillamente podemos ver a Dios con la figura del portero que está allí pacientemente esperando a que nosotros le llamemos y le busquemos para ese reencuentro con Él. Yo les invito, queridos hermanos y hermanas, a que nosotros meditemos en este momento sobre la presencia del pecado en nuestra vida, sobre esa ruptura que causa el pecado en cada uno de nosotros. Este tiempo de cuaresma es un tiempo particular que la Iglesia nos ofrece para reflexionar sobre esta realidad. La Iglesia nos propone un término, la metanoía, la conversión, el cambio, la búsqueda del Señor. Aprovechemos este momento para pensar y para reflexionar sobre esta realidad. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿El pecado ha ganado terreno en mi vida o yo por el contrario he rechazado al pecado y he buscado acercarme a Dios? Pidamos a Dios que nos conceda la fuerza, la gracia, el ímpetu y el coraje de buscarlo siempre a Él rechazando al pecado de nuestra vida. Como el hijo pródigo cantaba por este mundo en trivialidades y placeres bajos Los falsos amigos, los falsos amigos, por tontos se marcharon y la soledad, mi vida entera entristeció Señor perdóname, sólo contra Ti pequé No merezco llamarme Hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados Por favor, acéptame Continuamos ahora con la ruptura o las manifestaciones del pecado Encontramos también la ruptura con los demás De la misma manera que hemos sido creados para vivir el amor y transmitir ese amor a los demás De esa misma manera también El hombre, al vivir la ruptura por medio del pecado la transmite también a los demás hombres a las demás personas Y es por eso que el otro por el efecto del pecado deja de ser nuestro hermano Pasaría a ser un objeto Así se pierde de vista también la imagen y semejanza que hemos recibido de parte de Dios Algunos ejemplos de ruptura con los demás que podemos mencionar se tienen los siguientes La difícil tarea de tener verdaderos amigos a pesar de tener muchas amistades El temor al compromiso con el otro El egoísmo que se manifiesta en la falta de solidaridad que se manifiesta también en el tiempo que no pasamos con los demás El aborto El creciente número de divorcios separaciones en las familias La envidia Que es la alegría por el mal de los demás O al contrario La tristeza por saber que a los demás les va bien en alguna actividad en el trabajo en cualquier actividad que desempeñe O la tristeza por su bien El hablar mal de los demás El chisme Estos son ejemplos claros de ruptura con los demás El camino a la felicidad a la bienaventuranza la encontramos ciertamente en el amor en el encuentro sincero y valiente con el otro El pecado sea cual sea su contexto nos aleja de la comunidad Crea una barrera para entregarse a los demás Rompe las relaciones que se han construido a lo largo de la vida Y es por eso que el Papa San Juan Pablo II en la exhortación apostólica posinogal Reconciliación Penitencia En el numeral 16 nos va a explicar acerca del pecado Nos va a hablar de que el pecado de cada uno de nosotros repercute en cierta manera en los demás Y es por ello que el pecado repercute en mayor o menor intensidad en mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana Podemos encontrar algunos pecados que sin embargo constituyen por su mismo objeto una agresión directa contra el prójimo y más exactamente según el lenguaje evangélico contra el hermano son una ofensa a Dios porque ofenden al prójimo Estos pecados el Papa en esta exhortación apostólica lo va a llamar pecados sociales Es social el pecado contra el amor del prójimo que viene a ser mucho más grave en la ley de Cristo porque está en juego el segundo mandamiento que es semejante al primero Recordemos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos Es igualmente social todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones tanto interpersonales como en las de la persona con la sociedad y aún de la comunidad con la persona Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana comenzando por el derecho a la vida sin excluir también el que está por nacer Es social también todo pecado que vaya en contra de la integridad de la persona integridad física También es pecado social todo aquello que vaya en contra de la dignidad y el honor del prójimo Y finalmente también es social todo pecado que vaya en contra del bien común Debemos trabajar siempre por el bien de los demás por el bien de todos por el bien de la comunidad sin dejar sin dejar a un lado de que cuando hacemos el bien a los demás cuando ayudamos a una persona estamos también ayudando a que crezca cada día el reino de Dios Y otra de las rupturas que podemos encontrar acerca del pecado es la ruptura con uno mismo La ruptura con uno mismo es una consecuencia de la ruptura con Dios Al alejarse el hombre de Dios se aleja de su propia identidad ya que al ser creados a imagen y semejanza de Dios se aleja de aquel que no solamente nos conoce aquel que nos ha creado Dios Dios que nos ha creado bueno Dios ese padre misericordioso ese padre amoroso el pecado nos aparta de su amor y podemos encontrar unos ejemplos acerca de esta ruptura como es la constante soledad en que mucha gente vive poner nuestra valoración en el que dirán en cosas materiales o en las cosas que puedo hacer olvidando el verdadero valor o olvidando mi identidad mi valoración mi realización como persona como hijo de Dios vivir con máscaras el aumento de suicidios el pecado detiene ciertamente el caminar hacia Dios quien es la finalidad a la cual todos y cada uno debemos alcanzar alcanzar siempre el camino hacia Dios el camino hacia el padre el camino hacia ese Dios misericordioso el pecado entonces es ser infiel a uno mismo a las propias creencias a la propia vocación y realización crea un malestar con uno mismo atados a nuestros caprichos y gustos atados ciertamente a nuestras pasiones y sentimientos desordenados y cabe a bien también exponer o decir que no hay peor enfermo que el que no se quiere curar y ciertamente también podemos encontrar otra ruptura que es la ruptura con la realidad con la naturaleza al distanciarnos de Dios al distanciarnos de uno mismo al distanciarnos de los demás también tenemos esta ruptura el distanciarnos el alejarnos el romper con la realidad con la naturaleza ciertamente hacemos maltrato a la naturaleza por el mal uso que le hacemos y entre ellos podemos tener como ejemplo de esta ruptura el agotamiento de muchos recursos vitales para la humanidad a consecuencia de su destrucción la falta de agua y alimento en muchas regiones del planeta por una equivocada distribución y cuidado de los bienes la deforestación indiscriminada la contaminación de mares y ríos el pecado rompe la relación armónica del hombre con la realidad con la naturaleza desvía la finalidad con la que Dios nos regaló en el momento de la creación como lo podemos encontrar en el relato del Génesis Dios que nos cría con amor para amar para transmitir ese amor que Él nos ha dado por medio de la creación se puede ver así como todo pecado es una ruptura todo pecado es una separación rompe con esa armonía y es por ello que debemos reflexionar debemos meditar debemos tomar conciencia de que Dios es que nos ha creado nos ha creado por amor para amar y es por eso que debemos volver a la casa paterna a la casa del Padre siempre buscando esa armonía esa armonía con Dios esa armonía con los demás esa armonía con uno mismo y a su vez esa armonía con la realidad con la naturaleza Mismos pecados es difícil ascender pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor Señor Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero volver a ser libre sé que contigo me regocijaré este retiro en el cual estamos nosotros participando nos ha permitido recordar esa hermosa parábola del hijo pródigo hemos meditado a partir de la palabra la actitud de los hijos vamos a fijarnos un poquito ahora en la actitud del Padre hay dos características importantes el amor perseverante del Padre pero que a la vez es amor misericordioso perseverante porque estaba siempre en la espera del hijo nunca renunció a ser padre si bien el hijo menor decidió irse y prácticamente renunciar a ser hijo del Padre él nunca renunció a ser padre perseverante y eso se manifiesta cuando el hijo regresa lo recibe con un abrazo no le dice ninguna palabra la palabra que le dice ese Padre perseverante es su abrazo y da órdenes para que otros cumplan lo que él quiere devolverle la filiación que el otro había pensado que se había perdido y que el Padre nunca había dejado y por eso le manda a poner el anillo de hijo las sandalias para que esté caminando como miembro de la familia y por eso manda a hacer la fiesta perseverante mi hijo estaba perdido y lo hemos encontrado va a ser la diferencia con el otro hijo el mayor que se llena de soberbia ese hijo tuyo que perdió todo que renunció a ti pero es mi hijo dice el Padre y es mi hijo y lo hemos encontrado recuperado conseguido vivo y por eso hacemos fiesta como lo dice también en el Evangelio en algún momento hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por alguien que permanece fiel ciertamente hay fiesta por la fidelidad pero que bonito es ver el regreso ante ese Padre perseverante que nunca dejó a un lado a su hijo y eso no sucede a todos nosotros muchas veces nos alejamos de Dios muchas veces nos enfriamos pero Dios está siempre allí hoy en el mundo por ejemplo hay mucha gente que dice que renuncia a Dios renuncia a la religión a veces a nosotros nos llegan en la curia cartas donde dicen que le borren su nombre de la partida de bautismo porque no cree más en Dios porque renuncia a Dios menos mal que Dios no nos manda a borrar del libro de la vida nuestro nombre porque Él persevera y nos ama y la segunda faceta es la misericordia el Dios de la misericordia esa perseverancia muestra la misericordia de Dios no es un acto formal de protocolo el que hace vamos a hacer una fiesta vamos a revestirlo vamos a hacer esto no, no es mucho más de eso bíblicamente la misericordia sobre todo en el antiguo testamento se define como el amor que sale de las entrañas de Dios desde dentro de Dios es un amor que le pertenece a Dios es un amor que todo lo puede todo lo cura todo lo salva y así se manifiesta en esta parábola del hijo pródigo es desde dentro el Dios Padre ese Padre de la misericordia desde sus entrañas le da el abrazo al hijo le da el abrazo al hijo y trata de convencer con misericordia llena de alegría al hijo mayor que se ha dejado llevar por la soberbia frente a esta actitud de Dios Padre misericordioso tú y yo todos nosotros debemos tener una certeza Dios nos ama Dios persevera con nosotros aunque nosotros a lo mejor lo dejemos o nos enfriemos o que se yo prescindamos de Dios o lo demos todo por conocido Dios está allí perseverante en todo rincón en nuestro corazón en nuestra vida en las alegrías en las penas fíjense que en este caso este muchacho que había cometido el pecado de renunciar prácticamente a su filiación gastó todo y en la necesidad hubiera podido él escuchar a ese muchacho y decir bueno te contrato como servidor o te pongo en esta situación aquí de trabajo pero no te acepto como hijo Dios nos ama Dios persevera Dios desde su misericordia pues sencillamente nos perdona nos arropa nos purifica para ti y para mí hay una conclusión muy clara en este retiro espiritual pues podemos sacar muchas conclusiones y ojalá que saquemos las conclusiones que la palabra de Dios nos va diciendo pero hay una invitación muy concreta nosotros somos hijos de Dios por el bautismo y porque somos hijos de Dios nos parecemos a Dios San Juan nos define Dios como amor Dios es amor y es un amor perseverante y es un amor de misericordia es un amor que todo lo puede entonces nosotros somos hijos de Dios con todas nuestras limitaciones con todas las tentaciones pero sobre todo contando con la gracia de Dios con la fuerza del Espíritu Santo estamos llamados a que a ser perseverantes en el amor y reconocer que todos son hermanos y reconocer incluso al que se ha alejado para atraerlo incluso a aquel que a lo mejor ha renegado de Dios para volverlo a entusiasmar como decía el libro de los hechos de los apóstoles los primeros cristianos estaban tan entusiasmados con el amor que tenían entre sí el amor de Dios que muchos decidieron seguirlo para salvarse y eso es lo que tenemos que hacer nosotros perseverantes en el amor pero también misericordiosos comprensivos como dice San Pablo el amor todo lo puede todo lo soporta todo lo tolera todo lo supera y todo lo supera porque Dios que nos ha hecho sus hijos ha puesto en lo de dentro de nuestro corazón la misericordia para que desde dentro de nuestra vida desde dentro de nuestras entrañas desde dentro de nuestra existencia nosotros amemos a los demás dentro de unos días estaremos celebrando la Pascua que es antecedida por la pasión y muerte del Señor expresión de amor dura pero expresión de amor expresión de un amor perseverante de Dios que se hizo hombre para salvarnos expresión de un amor lleno de misericordia que fue capaz de entregar su vida por nosotros y así lo manifiesta cuando en la cruz dijo todo está cumplido aprovechemos estos días aprovechemos este tiempo aprovechemos este momento de retiro desde la situación tan difícil que estamos viviendo en esta cuarentena en este retiro prácticamente forzado pero lleno de las posibilidades de la gracia de Dios para sentir la fuerza del amor perseverante de Dios que no nos olvida que no nos deja y que nos pide que hagamos lo mismo que volvamos a experimentar ese amor misericordioso siendo nosotros misericordiosos para ello un corazón abierto corazón abierto lleno de sabiduría lleno de la gracia de Dios recordemos esos momentos bonitos de la parábola el hijo que se va que regresa por necesidad esperando que al menos lo traten como un servidor y el padre que lo recibe como su hijo y el padre que entonces se enfrenta con el otro que no quiere reconocer ese hijo tuyo ese no es hermano mío y sin embargo el padre le dice estaba perdido ese hermano tuyo estaba perdido nosotros tenemos el anillo y las sandalias de hijos de Dios que no las perdamos amén muchos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero volver a ser libre sé que contigo me regocijaré nuevamente ocurre que volvamos a ser libre nueve justos y cuidado con las personas que se creen justas el Señor nos invita a ser misericordiosos y todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta reflexión de este retiro que nos hemos encontrado con la palabra de Dios pues es solamente una aplicación de vivir en misericordia de saber y tener la seguridad y la certeza de que Dios es misericordia estamos llamados a esta invitación que nos hace el Señor a través de esta parábola podemos saber que Dios es misericordia que Dios es amor que la Biblia lo dice que San Pablo lo repite que pedimos siempre un milagro y Dios nos lo da y nos lo concede en el tiempo necesario pero otra cosa es saber que Dios es misericordia y otra cosa es nosotros ser misericordiosos e imitar también al Padre estamos invitados a ser misericordiosos y a reflejar así como lo hizo Jesús a los demás el rostro de la misericordia por eso queridos hermanos vamos a colocarnos como propósito a lo largo de estas meditaciones que hemos escuchado a atender el llamado de Dios a hacer misericordia en medio del pueblo en medio de las personas a no juzgar al otro cuando nosotros rechazamos a los demás se convierten en nuestros enemigos y tal vez cuando juzgamos a los demás es porque hay algo dentro de nosotros entonces si practicamos en la misericordia si vivimos en misericordia pues vamos a vivir en misericordia y vamos a recibir misericordia es un juego de palabras y tal vez podemos ponerlo en práctica cuando tenemos la certeza de que es una ley universal también y la ley universal es que de la forma en que nosotros damos pues recibimos también entonces si damos misericordia pues vamos a recibir también misericordia si juzgamos a los otros pues vamos a ser también juzgados igualmente y otra cosa es que podamos identificarnos con el padre de la parábola en este episodio del hijo pródigo el padre misericordioso como lo quiera llamar usted estamos invitados a imitar todas las actitudes del padre misericordioso que espera que escucha que no juzga que espera con muchas ansias a los demás cuando vienen al punto de la reconciliación así es que el padre que es misericordia nos enseña a nosotros como ser misericordiosos con actitudes muy concretas en nuestra realidad empezando de no juzgar a los otros sino aceptarlos como son aceptar la realidad y cuando los aceptamos vamos a empezar a ser misericordiosos otra cosa no tomar la actitud tampoco del hijo mayor el hijo mayor que rechazó que enjuició también y condenó al hermano menor después de que había pecado y que había vuelto que había regresado a la casa estas actitudes no son de nosotros los cristianos el de rechazar a los demás el de crear un juicio condenador el de generar distancia entre nuestros hermanos porque no me cae bien porque no entra en mi círculo social porque no comparte el mismo pensamiento estas nos deben ser las actitudes de nosotros las actitudes de nosotros repito deben ser como las actitudes del padre misericordioso de esta parábola porque tenemos una necesidad de la reconciliación dejar a un lado la prepotencia cuando nosotros somos humildes sencillos o bueno tratamos de ser humildes y sencillos en nuestra vida cristiana pues las puertas se nos abren en cambio una persona prepotente quien humilla que se cree más grande que los demás pues ese casi como que no entra en la humanidad entonces vamos a dejar a un lado la prepotencia vamos a dejar a un lado tal vez las actitudes humillantes a los demás para empezar a practicar la misericordia de Dios ahora como podemos nosotros practicar la misericordia de Dios en medio de nuestros hermanos escuchando a los demás reconciliándome conmigo mismo reconciliándome con Dios y reconciliándome con el hermano saber que el nombre de Dios es misericordia y que Jesús nos enseña a ser misericordiosos y a ser misericordiosos desde la práctica del sacramento de la reconciliación porque cuando nos sentimos perdonados por Dios vamos a empezar también a generar un perdón hacia los demás así es que bueno hay muchas formas en que podemos nosotros aplicar en nuestra vida estas meditaciones que hemos escuchado sobre la reflexión de la parábola del hijo pródigo y cuando me enfrento a este texto del hijo pródigo trato de no enfrentarme a este texto con prejuicios sabiendo que ya escuché este texto ya lo he escuchado varias veces a lo largo de mi vida cristiana siempre dejarse enamorar por la palabra de Dios siempre dejarse también enamorar e innovar por la palabra de Dios que día tras día se hace actual es novedad la palabra de Dios y cuando seguimos este texto vamos a encontrar muchísimos elementos que nos enseñan a ser misericordiosos y que son propios de nuestras realidades sociales así es que vamos a ser misericordiosos como el Padre como Jesucristo nos los enseñó sin ningún tipo de juicio hacia los demás sin ningún tipo tampoco de prepotencia sino siendo humildes y sencillos reconociéndonos que podemos ser como este hijo que abandonó la casa de su padre que podemos ser tal vez como el hijo mayor que rechazó o que podemos ser también como el Padre misericordioso estas tres personas nos enseñan que podemos ser a lo largo de nuestra vida como ellos pero estamos invitados a reflejar el rostro de la misericordia el rostro del Padre apliquemos todo lo que hemos escuchado vivamos en misericordia siendo humildes sencillos como Jesucristo agradecemos a Dios esta oportunidad linda de habernos encontrado con su palabra con la parábola del hijo pródigo queremos agradecerle a todos los que hemos podido acompañarlos a ustedes hermanos sacerdotes señoritas a todos los que a través de los medios de comunicación social nos permiten llegar a los hogares de cada uno de ustedes es una experiencia para mostrarnos que Dios no tiene fronteras Dios no tiene límites y que podemos llegar gracias a Dios tenemos estos medios que nos permiten conocerlo un poquito más compartirlo entre todos y llenarnos del amor misericordioso y perseverante de Dios vamos a terminar todos juntos los invito a que donde ustedes estén escuchándonos o viéndonos por la televisión hagamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros nos acompañe y nos proteja siempre Amén como el Hijo pródigo ganaba por este mundo en trivialidades y placeres bajos los falsos amigos y pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero volver a ser libre sé que contigo me regocijaré nuevamente ocurre que volvemos a caer y los mismos pecados es difícil ascender pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestro auxilio nos levanta con su amor Señor Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero quiero volver a ser libre sé que contigo me regocijaré Hemos tenido un momento muy especial de reflexión ha sido un tiempo de gracia un tiempo para agradecer a Dios ahora también allí donde nos encontremos en nuestro hogar es tiempo de agradecer a Dios Padre por su misericordia porque también nos ha abierto los brazos para abrazarnos como un padre misericordioso Dios no quiere la muerte del pecador sino que viva que se convierta y es el llamado que hemos escuchado en las diversas reflexiones con nuestros hermanos sacerdotes que nos acerquemos a Dios a experimentar su misericordia entonces en primer lugar es tiempo de relanzar nuestra vida de tomar un nuevo camino en nuestra vida de aprovechar este tiempo de cuarentena para reflexionar y tomar decisiones adecuadas de lo que tenemos que hacer para ser mejores hombres para ser mejores mujeres mejores esposos esposas hijos que tenemos que hacer en segundo lugar aprovechar el tiempo de convivir estrechamente con nuestra familia y allí experimentar la misericordia del Señor así como Dios es misericordioso con nosotros también nosotros ser misericordiosos con quienes están allí practicar las obras de la misericordia es tiempo también de vivir la misericordia del Señor con los vecinos con quienes están solos con los enfermos vivir estrechamente la misericordia de Dios Padre y en tercer lugar ser también fuente de misericordia que nuestro corazón se convierta en misericordia de Dios para amar para servir a nuestros hermanos ya se acerca la Pascua el tiempo de vivir la pasión muerte y resurrección del Señor y es un paso para experimentar la misericordia y la gloria de Dios es tiempo de cuarentena sigamos viviendo la cuarentena disciplinadamente en nuestros hogares dando gracias a Dios por este momento pero aprovechando la oportunidad para crecer espiritualmente para crecer en la experiencia de Dios y para crecer principalmente en la misericordiosa Dios nos ama Dios les ama Dios está siempre con nosotros y no nos abandona esta prueba que estamos viviendo Dios nos acompaña para superarla para crecer para que cuando pase todos seamos mejores personas mejores familias y nos podamos abrazar podamos crecer podamos experimentar una cercanía fraterna con Dios y con nuestros hermanos gracias por haber disfrutado de este retiro espiritual es el momento de colocarlo en práctica de vivirlo en nuestra familia y de vivirlo en nuestra sociedad que Dios les bendiga un mundo en trivialidades y placeres vanos los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero volver a ser libre sin que contigo me regocijaré nuevamente ocurre que volvemos a caer los mismos pecados es difícil acceder pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestro auxilio nos levanta con su amor Señor perdóname solo contra ti pequé no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno líbrame de mis pecados por favor acéptame quiero volver a ser libre sé que contigo me regocijaré desde la bondad del Padre el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM No 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 agdráacción